Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuenta. Este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que, por segunda ocasión, la Secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, dejó plantados a 48 alcaldes con quienes tenían una reunión en el Congreso este miércoles para acordar el calendario de pagos pendientes de más de 4 mil millones de pesos del 2016 correspondientes a fondos de participaciones federales. Durante los últimos cuatro años se dejaron de realizar los programas del DIF estatal, por lo que se debe buscar recuperarlos, aseguró la presidenta del patronato, Leticia Márquez de Yunes. El pasado miércoles, el secretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio Franco, tomó protesta al alcalde Américo Zúñiga Martínez como presidente del Consejo Municipal de Población de Jalapa, así como a los integrantes de estos organismos en diferentes ayuntamientos de Veracruz. La tarde de ayer, los Tiburones Rojos de Veracruz entrenaron en el Estadio Luis Pirata de la Fuente como parte de su preparación para recibir a los Tigres en partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX. La Auditoría Superior de la Federación enfocó el informe de resultados de la cuenta pública 2015 en las irregularidades que prevalecen en el gasto federalizado que reciben estados y municipios y explicó que los gobiernos locales acumulan 215.456 millones de pesos pendientes de solventar desde el 2011. La próxima edición del Manual de Calles es una muestra de cómo en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el Estado mexicano ha recuperado su papel de rector del desarrollo de nuestras ciudades, así lo estableció la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, al clausurar el primer día de actividades del taller construyendo juntos el manual de diseño vial urbano desde la perspectiva de la nueva agenda urbana, el cual tiene como objetivo elaborar el citado manual. Durante una reunión de trabajo con productores y trícolas y apícolas de la zona norte, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares refrendó que su gobierno dará total apoyo a este sector. En el Hospital Regional de Veracruz se localizaron medicamentos con fecha de caducidad vencidos, informó el director del nosocomio, José Luis Cerecedo Candelaria. La sección instructora de la Cámara de Diputados, que se encarga de dar curso a las solicitudes de desafuero, determinó que en el caso del diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Antonio Tarek Abdalá, a partir de este miércoles 15 de febrero se abre el plazo de 30 días naturales previsto en la ley para que las partes involucradas presenten pruebas y los legisladores integrantes las valoren. El exgobernador Fidel Herrera Beltrán aseguró que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra, por lo que quedó sin efecto la solicitud de suspensión definitiva que negó el juzgado 18º de distrito con sede en Jalapa. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, participó la tarde de este miércoles en las audiencias públicas convocadas por el Senado de la República para atender la situación de los estudiantes universitarios que han llegado o se espera que lleguen deportados de los Estados Unidos de América. El presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera de Peña recibieron en la residencia oficial de Los Pinos a los integrantes del X Parlamento de las Niñas y los Niños de México, a quienes se les reconoció por su labor y aportaciones en la Cámara de Diputados. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página, elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico impreso, el portal al 813-7820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!